Música Ha sido un programa importantísimo de nuestra institución Ha tenido un impacto fundamental sobre todo en nuestros niños Muchos niños que llevaban años de repitencia Por no tener lo básico, el proyecto Plan Padrino Ha sido un proyecto que nos ha enviado a nuestros niños Algunos excelentes resultados académicos Unos niños que tienen un interés por aprender Un amor por su escuela Desde ahí quiero agradecerles a cada uno de los que han participado Y han apoyado este programa Quiero decirles de todo corazón Que esto para mi profesión docente Ha sido la parte de la que más hemos tenido un apoyo fundamental Donde los niños han encontrado el deseo de aprender Gracias una vez más al proyecto Plan Padrino de CEMEX Para mi es gratificante que con mi apoyo Y gracias a la iniciativa de CEMEX Un niño tenga acceso a educación y una comida de calidad Es un estímulo saber que mi hija sonríe Y que le puedo ayudar a construir un mejor futuro Con un pequeño aporte económico Que a veces ni quita ni resta Marca la diferencia para una familia humilde Para que un niño pueda estudiar Y tú puedas aportar a que eso sea posible Tú también puedes decir Yo soy tu padre Tú también puedes decir Yo soy tu padrino Haz la diferencia apoyando el crecimiento y desarrollo de un niño Tú también puedes decir Yo soy tu padre Te invito a que lo hagas Para que con orgullo puedas decir Yo soy tu padrino Te invito a que lo hagas Y yo soy tu padre